La batalla contra el narcotráfico ha sido uno de los desafíos más persistentes para los gobiernos de México y Estados Unidos. A lo largo de las décadas, ambos países han enfrentado la creciente amenaza de los cárteles, organizaciones criminales que han crecido en poder, influencia y violencia. Entre las figuras más infames del narcotráfico actual, destacan Emelio Zeguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El Mencho ha logrado evadir la captura durante años, convirtiéndose en uno de los criminales más buscados y peligrosos del mundo. Sin embargo, los recientes éxitos en la captura de otros capos, como Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, han renovado las esperanzas de que el Mencho también pueda ser finalmente detenido. Y para ello, las autoridades mexicanas han llevado a cabo diversos operativos y estrategias para hacer que eso sea posible, como la entrada de un convoy fuertemente artillado a Jalisco. Pero aunque haya las intenciones y la disposición, nadie dijo que eso sería fácil, pues el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha emergido como una de las organizaciones criminales más poderosas de México en los últimos años. Fundado por el Mencho tras la caída de la organización de los milenios, el CJNG ha extendido rápidamente su influencia a través de un modelo de negocio basado en franquicias que le ha permitido consolidar su poder en gran parte del territorio mexicano y más allá. Bajo el liderazgo del Mencho, el CJNG ha desafiado la hegemonía de otros cárteles tradicionales, como el cártel de Sinaloa, y ha mantenido una posición de fuerza gracias a su capacidad de adaptarse y expandirse rápidamente. El Mencho, quien comenzó su carrera criminal como parte de la policía en Jalisco, antes de involucrarse plenamente en el narcotráfico, ha sido descrito como un líder astuto y despiadado. Su habilidad para mantener un perfil bajo, combinado con una brutal estrategia de intimidación y violencia extrema, ha permitido que el CJNG no solo sobreviva, sino que prospere en un entorno altamente competitivo y peligroso. Desde hace años, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y las Fuerzas de Seguridad mexicanas han centrado gran parte de sus esfuerzos en la captura del Mencho. Su captura es vista como una prioridad, no solo por el impacto que tendría en el CJNG, sino también por el simbolismo de detener a uno de los narcotraficantes más influyentes y escurridiosos del mundo. La tarea, sin embargo, ha sido extremadamente difícil, debido a la red de protección que el Mencho ha construido alrededor de sí mismo, que incluye tanto a sicarios leales como a funcionarios corruptos. Uno de los mayores obstáculos en la captura del Mencho ha sido su capacidad para desaparecer de la vista pública y moverse por diferentes regiones de México sin dejar rastro, a diferencia de otros capos que disfrutaban de la fama y la opulencia. El Mencho ha optado por un perfil más discreto, operando desde áreas rurales y montañosas, donde su presencia es difícil de detectar y donde tiene un control significativo sobre las comunidades locales. Las autoridades han realizado numerosos intentos para capturarlo, pero hasta ahora todos han fracasado. Estos operativos incluyen redadas en sus presuntas propiedades, enfrentamientos con sus sicarios y operaciones encubiertas que han intentado infiltrarse en el CJNG. Por ejemplo, en marzo de 2020 se llevó a cabo el famoso Proyecto Python, una operación interinstitucional dirigida por la Administración para el Control de Drogas, DEA, que englobaba las investigaciones realizadas en contra del CJNG y la cual aseguraba que acabaría con sus operaciones delictivas. Este proyecto, planificado estratégicamente en coordinación con otras agencias, ejemplifica la misión de la DEA, interrumpir, desmantelar y destruir las organizaciones de tráfico de drogas alrededor del mundo y presentar a sus líderes ante la justicia. Hoy, la DEA ha interrumpido las operaciones del CJNG y continuaremos atacando sin descanso a esta despedada organización criminal, dijo para aquel entonces el administrador de la DEA, Yutan Dillon. También mencionó que este proyecto significaba el mayor ataque individual de las autoridades estadounidenses contra el CJNG. Sin embargo, aunque dicho proyecto duró seis meses y los esfuerzos fueron muchos, cada vez que las autoridades se acercaban al Mencho, él parecía estar a un paso adelante, evadiendo la captura y reafirmando su posición como uno de los narcotraficantes más difíciles de atrapar. Pero aún así, los esfuerzos no fueron del todo en vano, pues hubo más de 600 arrestos y 350 inculpaciones. Y más allá de los cientos de arrestos, también se realizaron importantes incautaciones de droga y dinero en efectivo. David Oleski, entonces jefe de sección de investigaciones financieras de la DEA, indicó en una entrevista para Money Laudery que el proyecto Python permitió asegurar más de 320 millones de dólares que formaban parte de las ganancias de la organización criminal. En cuanto a las sustancias ilícitas, pudieron incautar más de 15.000 kilogramos de metanfetaminas, 4.500 kilos de cocaína, 130 kilos de fentanilo y 1.100 kilos de heroína que estaban a punto de ser distribuidos en territorio estadounidense. Además de que gracias a dicho proyecto, también intensificaron en que son en el territorio estadounidense, el Mencho, tiene influencia. Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Dallas, Houston, Miami, Atlanta, New York, Chicago, entre otras. Y aunque en su momento cualquiera pensaría que ese proyecto fue un golpe duro para el CJNG, tal vez lo fue por un par de meses, pero durante los próximos años el CJNG incrementó aún más su presencia en Estados Unidos y logró expandir sus actividades ilícitas a otras partes del mundo. Y sobre todo, el Mencho seguía libre y esquivando astutamente a las autoridades. En declaraciones para el diario México News Daily, Mike Begill, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, aseguró que los detenidos a través del proyecto Python fueron de muy bajo nivel. Bueno, muchos de ellos ni siquiera saben que están trabajando para el cartel. La estructura en México aún está intacta, declaró. Y vaya que tenía razón, pues hoy en día el CJNG, o también llamado el Cártel de las Cuatro Letras, es uno de los mayores productores y distribuidores de fentanilo, el mortal opioide, que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos debido a las miles de muertes por sobredosis. Y a pesar de ello, desde entonces no se ha llevado ningún proyecto de tal magnitud, Sin embargo, los recientes éxitos en la captura de figuras clave de narcotráfico, como Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, han reavivado las esperanzas de que el Mencho también pueda ser detenido. Siendo estas capturas no solo una victoria estratégica, sino también psicológica, pues la captura del Mayo en particular ha sido vista como un logro crucial, dado que él era uno de los últimos capos de la vieja guardia, que aún permanecía en libertad. Esta operación exitosa también ha aumentado la presión sobre las autoridades para capturar al Mencho, viéndose en la obligación de intensificar los operativos para capturarlo. Uno de los más recientes se llevó a cabo el 25 de julio de 2024. La Fuerza de Seguridad de México y un convoy de la DEA ingresaron a Jalisco, un estado conocido por ser uno de los principales bastiones del CJNG. Esta incursión, que involucró un gran despliegue de vehículos blindados y agentes fuertemente armados en la región, tenía como objetivo capturar al líder del CJNG y desmantelar parte de su infraestructura en la región. El hecho de que la DEA participara directamente en estas operaciones subraya la importancia que tiene la captura del Mencho para las autoridades estadounidenses. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa multimillonaria por información que conduzca su arresto y su participación en el operativo de Jalisco refleja el nivel de colaboración y compromiso que existe entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. La operación en Jalisco, sin embargo, no está exenta de riesgos. El CJNG ha demostrado en el pasado que está dispuesto a defender su territorio con una violencia extrema y la presencia de la DEA en la región podría escalar los enfrentamientos a niveles aún más peligrosos. Además, la posibilidad de que el Mencho tenga información privilegiada sobre los movimientos de las autoridades gracias a la corrupción dentro de algunas instituciones añade un nivel adicional de dificultad a la misión. Pero de ser posible que las autoridades lograran capturar al Mencho, las repercusiones serían significativas tanto para el CJNG como para el panorama general del narcotráfico en México. La captura de un líder de su calibre no solo desestabilizaría el cartel, sino que también enviaría un mensaje claro a otros criminales que nadie está por encima de la ley. En términos de la estructura interna del CJNG, la captura del Mencho podría desencadenar una lucha interna por el poder, al igual que lo que sucedió con el cartel de Sinaloa tras la captura del Chapo. Es probable que diferentes facciones dentro del CJNG comiencen a disputar el control de la organización. Esto podría resultar en un aumento de la violencia, no solo dentro del cartel, sino también en las regiones donde opera, ya que otras organizaciones criminales podrían intentar aprovechar la situación para expandir su influencia. Sin embargo, la caída del Mencho también podría abrir las puertas a nuevas oportunidades para las autoridades. Sin un líder fuerte y centralizado, el CJNG, podría fragmentarse, lo que facilitaría a las fuerzas de seguridad el desmantelamiento de las diferentes facciones. Pero por supuesto, esos son algunos de los tantos panoramas que podrían ocurrir si llegasen a atrapar al Mencho, pues otra posibilidad es que tras la captura del Mencho, aunque representaría un golpe significativo para el cárter Jalisco de Nueva Generación. La organización podría adaptarse a la ausencia de su líder máximo. Además, la historia de estos carteles ha demostrado que la sucesión, aunque puede generar conflictos internos, no suele detener las operaciones de manera permanente. De igual forma, para que alguno de sus panoramas se cumpla, la cooperación internacional entre Estados Unidos y México será fundamental. Las operaciones conjuntas, como la reciente incursión en Jalisco, demuestran que ambos países están comprometidos en enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales de manera efectiva y coordinada. Esta colaboración ha permitido no solo el intercambio de información y recursos, sino también la implementación de estrategias más sofisticadas para enfrentar a los carteles. El futuro de la lucha contra el narcotráfico dependerá en gran medida de la capacidad de ambos países para mantener y fortalecer esta colaboración. La captura del mencho sería un logro significativo, pero no marcaría el final de la lucha. Las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, y es probable que nuevas figuras emerjan para intentar llenar el vacío de poder que dejaría su captura. Sin embargo, la captura del mencho podría marcar un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. Podría servir como un catalizador para un cambio más amplio, no solo en términos de la estrategia de seguridad, sino también en el enfoque hacia la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, así como en la lucha contra la corrupción que alimenta y protege a estas organizaciones criminales. Y hasta aquí el video del día de hoy. Déjanos saber en los comentarios tu opinión al respecto. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Y sin nada más que decir, adiós.